Adrián, Salva y Fran forman el trío Plaza Sur, malagueños de pura cepa, jóvenes y enamorados de la música. Están irrumpiendo con fuerza en el panorama musical de la mano nada más y nada menos que de la discografía Universal Music, que firma su segundo disco que lleva por título Isoñé. Para nosotros es un gran orgullo, imagínate. Nosotros el dibujo que nos llevamos escuchando desde pequeñitos y que ahora nos comparen con esos pedazos de artistas. La verdad que lo llevamos bien. Este trío malagueño viste con traje y camisa blanca, tanto en cualquier acto de promoción como en sus conciertos. Es ya su seña de identidad, tanto que ya los llaman Ildivo del Sur, un elogio para ellos. Escucharon la maqueta y decidieron firmar con nosotros, con lo cual una sorpresa, una lotería y la verdad que una recompensa al trabajo que llevamos haciendo ya cerca de dos años. Suerte con vuestra promoción y gracias por este regalo. Ella me quiere con su mirada, yo soy el niño que la tiene enamorada. Y por un beso mío llega al mismo cielo y en un suspiro pierde la razón. Ella me quiere ilusionada y por mi amor va deshojando madrugadas. Que de mi cuerpo nace un río de deseo, que llena el frío de su corazón. Ella me quiere.